Quaga. Ecus quaga quaga. El quaga era una subespecie de cebra que habitaba en las llanuras del sur de África, específicamente en la región que ahora es Sudáfrica. A diferencia de las cebras comunes, el quaga tenía rayas en la parte delantera del cuerpo, mientras que la parte trasera era de color marrón claro. Los quagas eran herbívoros y se alimentaban principalmente de pasto. Se extinguieron en el siglo XIX, principalmente debido a la caza excesiva por parte de los colonos europeos y la pérdida de su hábitat natural debido a la expansión humana y la agricultura. Síguenos para más contenido.